Se da pala segura que las molestias causadas por la ruptura de tuberías en el asentamiento humano Tablada de Lurín terminarán pronto. A fines de febrero los pobladores podrán disfrutar del servicio otra vez, gracias a los trabajos que se vienen realizando en la zona. Como se recordará, a mediados de diciembre las familias de Tablada de Lurín se quedaron sin agua. Esto debido a una ruptura de tubería matriz causado por picapedreros informales. La ruptura de la tubería fue de una tubería de 50 metros de cemento asbesto, no pudo repararse en el momento porque el cerro sobre el que descansaba ya había colapsado, o sea la base sobre la que descansaba. Estamos procediendo a reubicar esa tubería en un tramo mayor y ya hacer los trabajos definitivos. Nieto asegura que la empresa entiende la molestia de los pobladores por no tener un servicio del que ya estaban acostumbrados y que los está apoyando con cisternas de agua para su uso y consumo. Tenemos 12 camiones cisternas que se han organizado por horarios, además con el apoyo de dos camiones de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, para poder hacer el abastecimiento, como le digo, organizadamente. La funcionaria afirma que se ha creado una comisión integrada por dirigentes de tablada de Lurín, los cuales les llevan cualquier problema o queja de la comunidad en general. Ahora nos hemos ya organizado con cinco dirigentes en cinco sectores elegidos por ellos mismos. Cualquier problema que tengan los pobladores de esta zona se comunican con estos dirigentes y estos dirigentes a su vez lo hacen con un operador que es enlace entre CEDAPAL y la población. Sobre todo temas de desabastecimiento o problemas para que lleguen los camiones cisternas a su zona. Sobre la cuestión de salubridad, CEDAPAL, en coordinaciones con la Municipalidad, ha realizado una campaña de salud a fin de evitar los problemas que trae consigo la falta de agua. Actualmente, se encuentran apoyando el pedido de la comunidad al municipio para conseguir dos médicos permanentes en la zona. Por otro lado, asegura que los trabajos de reubicación y construcción de la nueva tubería van por buen camino y que incluso se han llevado a los pobladores a la zona de construcción. Todo estará listo para marzo. Ya estamos en ejecución de los trabajos. Los pobladores y los dirigentes incluso han ido a visitar las obras. Tenemos congresistas que también están asistiendo a ver que se hagan puntualmente. Y a fines de febrero concluyen los trabajos definitivos. La primera semana de marzo los pobladores ya contarán con agua a través de sus casas.